Hola, en este video te voy a hablar de la serie Cobra Kai y más específicamente de la temporada 5 pero desde mi perspectiva como profesor de defensa personal así que antes que nada te aviso que van a haber spoilers entonces, si todavía no viste la temporada, para el video, anda a mirarla y después volvé vamos a empezar hablando de lo que son las coreografías que a mi entender son bastante pobres y es una de las pocas cosas que yo como fan de la saga Karate Kid le critico a la serie, las coreografías no me gustan hubo una temporada en la que mejoraron un poquito pero después volvieron más o menos a lo mismo y otra de las cosas que tienen las coreografías, además de marcialmente no ser impresionantes es que tienen poco y nada de Karate esto en las últimas temporadas se blanqueó un poquito porque se reconoció que en realidad lo que enseñan desde el lado del Cobra Kai es más tan sudó pero incluso tan sudó tampoco, porque tan sudó, bueno, no quiero hilar muy fino pero es algo que es muy 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 paralelo al Karate japonés así que, pero realmente ninguna de las dos cosas se llega a apreciar demasiado en la serie otra cosa que criticarle es que las escenas de entrenamiento y en especial el entrenamiento de la academia más dura de la serie que es precisamente la academia Cobra Kai son escenas muy 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 pobres para cualquier persona que entrena artes marciales si vos vas a cualquier gimnasio de kickboxing y tomás una clase o te quedás a mirar la clase vas a ver una rutina muchísimo más intensa que cualquier cosa que nos puede llegar a mostrar la serie en ese sentido así que en ese aspecto el entrenamiento también es una parte bastante floja de la serie pero ahora sí, pasemos a lo importante empecemos a hablar de defensa personal hay una escena en el último episodio de la temporada en la que los buenos irrumpen en la casa del malo Terry Silver y terminan peleando casi a muerte contra este y hay una cosa que incluso si prestaste atención cuando entran a la casa Terry Silver les dice están en mi propiedad y legalmente voy a usar todos los medios que estén a mi alcance para lastimarlos y voy a tener a la ley a mi favor y esto es verdad lo que hicieron Johnny, Chosen y Mike Barnes es un delito que se llama bueno, no me acuerdo el nombre exactamente pero están irrumpiendo ilegítimamente en una morada y en Argentina por ejemplo esto habilita a la persona que está dentro al que vive en la residencia a defenderse pero en el caso concreto de lo que pasó en la serie esto le da mayor poder de defenderse a Terry Silver porque si fuera en Argentina acá hay algo que se llama defensa, legítima defensa privilegiada que es cuando vos estás en tu casa y te ingresan a la fuerza de noche que esto se llama nocturnidad y esto da a entender que por el hecho de que vos estás en tu casa probablemente durmiendo o no pero es de noche y ingresan a la fuerza vos no podés conocer cuántas personas son si están armadas qué intención tienen entonces imaginate si Terry Silver y su súbdito de Sensei todo su grupo de gente hubieran matado a Johnny, a Chosen y a Barnes habrían salido libres porque estaban en su derecho según la ley entonces desde el punto de vista de la defensa personal lo que hicieron los personajes de la serie está totalmente errado y es porque es todo lo contrario a la defensa personal es una agresión ilegítima siguiendo en la pelea en la residencia de Terry Silver que es uno de mis personajes favoritos de la saga cuando Chosen pelea con Terry nos demuestra una vez más que la filosofía de combate de Cobra Kai tiene razón si prestan atención en la pelea final cuando luchan con armas que Chosen tiene los Ais y Terry Silver tiene la katana Chosen le gana a Silver lo tiene rendido de hecho Terry Silver le dice acabame, matame pero Chosen recordando lo que vivió él en Karate Kid 2 él decide mostrar clemencia y esto termina casi costándole la vida por supuesto que estamos hablando de una serie pero en la vida real esto es así también cuando vos estás en una situación de peligro real hasta que la amenaza no está por completo reducida y atención que no dije aniquilada pero quiero decir que esté reducida por completo vos tenés que seguir en combate no podés darte el lujo de bajar la guardia que ahora voy a hablar de eso ni de todavía mostrar clemencia porque el otro todavía sigue en condiciones de lastimarte siguiendo en este tema hay un episodio en el que Terry Silver nuevamente hace referencia a este principio que es cuando Tori descubre que él hizo trampa para que Cobra Kai ganara y él se justifica diciéndole que en la vida real hay que usar todas las ventajas posibles para ganar y como te dije recién en la vida real lamentablemente es así si vos sos víctima de una agresión injustificada y para poder superar esa agresión te valés de un medio que digamos no está dentro de lo que se considera una pelea justa si tenés que agarrar un objeto y golpear a tu enemigo en la cabeza con un palo, con una botella no sé, lo que fuese con tal de superar esa amenaza en la vida real tenés que hacerlo porque lo que está en juego es tu integridad en tu vida así que no podés darte el lujo de ponerte a ver a ver cómo me atacó a ver, esto es justo esto es honorable o no es honorable eso no existe cuando la vida de uno está en juego siguiendo en esta línea quiero destacar también una cosa que pasa y que la serie nos muestra muy claramente que es cuando Chosen acepta relajarse bajar la guardia salir con sus amigos a festejar y tomar alcohol sabiendo que había una amenaza inminente y de nuevo esto termina casi costándole la vida la enseñanza es que cuando existe un peligro inminente hay que mantener completa atención ¿si? como decía recién hasta que el peligro esté desvanecido hasta que no exista más posibilidad de ser agredido ¿está? o como se dice en el karate Sanchini espíritu alerta ¿si? totalmente consciente totalmente atento y consciente de lo que pasa a mi alrededor y totalmente sobrio para ser capaz de responder ante la amenaza que pudiera llegar a existirse bueno ahora voy a ir en el tiempo a uno de los primeros episodios ¿si? hay una escena en la que Johnny se enfrenta a un peleador de MMA y para ganarle al final tiene que hacer trampa entre él y Robbie le ponen una hippie cante en la cara y le ganan y eso estuvo bien porque habría sido muy poco creíble hacer que Johnny le ganara a un experto en MMA que es un peleador muchísimo más completo y que además era mucho más grande así que en ese sentido los creadores de la serie estuvieron pillos no podían hacer que Johnny por más por más bueno que sea y más rudo que era le iba a ganar a ese peleador de MMA o sea que en eso la serie tiene un tiene un toque de realismo por último quería mencionar la escena donde Chris es apuñalado en la cárcel y esto nos muestra más allá de que después la serie demostró que era todo un ardir para escapar de la cárcel esa escena que en su momento fue crudísima me impactó y como fan de la serie hubiese preferido que mataran al personaje de Chris porque habría sido muy fuerte pero más allá de eso eso que nos muestra que en el momento seguramente te sorprendió como a mí es lo que realmente habría pasado si hubiese sido atacado con un cuchillo porque no existe ningún arte marcial que te pueda ayudar en ese tipo de situación y esto es así por más experto que vos seas contra un cuchillo realmente no hay técnica fuera de eso la temporada me encantó me parece que es la mejor junto con la 3 y me parece que fue mejor que la 3 porque se centró más en los adultos y eso a mí que soy fan de la saga de películas Karate Kid me interesa mucho más que la trama de los nenes me parece que Chosen y Silver se comieron la temporada el personaje de Chosen terminó por eclipsar al personaje de Johnny porque Johnny quedó como en un segundo plano y Chosen tiene un poco de los dos de Daniel y de Johnny pero especialmente logra mantener el elemento ese de duro y de bueno en karate en lo personal me encantaría que cuando termine la serie Sensei Chris se redima y acabe por ser una buena persona y me parece que va camino a eso espero que no hayamos visto lo último de Terry Silver creo que que los abogados lo van a sacar y quería mencionar algo al respecto que tiene que ver con lo que dije al principio del video precisamente por la agresión ilegítima de la que fue víctima Terry Silver por más que todos sepamos que es el villano de la serie sufrió una agresión ilegítima en su hogar probablemente eso le sirva de alguna manera para salir de la cárcel y si la serie continúa con cierto nivel de realismo le debería traer problemas tanto a Johnny a Chosen y a Barnes como a Laruso porque Laruso también irrumpió en el dojo de Cobra Kai lo cual también es un delito así que eso probablemente iniciaría la próxima temporada con problemas legales para los protagonistas así que muchachos ya saben a no irrumpir en la casa de nadie por más justificada que crean que es la situación bueno y ya he hecho el análisis de la defensa personal lo último que me queda decir por la serie que la amo si la amo y tengo la camiseta aunque ahora no la tengo puesta de Cobra Kai desde mucho antes de que existiera la serie la serie más allá de que parece que es políticamente incorrecta es todo lo contrario porque si prestan atención todas conductas todas las conductas y las actitudes de Johnny esas que son muy graciosas siempre son mostradas como algo reprobable incluso cuando él tiene razón así que Cobra Kai más allá de que parece en algunos momentos políticamente incorrecta es todo lo contrario bueno espero que les haya gustado este análisis enfocado de la perspectiva de un profesor de artes marciales y defensa personal más allá de eso sigan mirando la serie que me parece oro para todos los que crecimos en los 80's e incluso para nuevas generaciones que no habían visto la saga de películas porque la serie está tan 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 perfectamente hecha que es fácilmente comprensible y disfrutable por todo el mundo así que sin más gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.